Hoy entregamos la antorcha de la libertad, la paz y la unidad centroamericana a los hermanos de Costa Rica. Nuestras autoridades máximas del Ministerio de Educación estuvieron entregando a las autoridades del hermano pueblo y gobierno de Costa Rica. El cuerpo de bomberos de Estelí recibió un camión contra incendio que con capacidad para almacenar 500 galones de agua llegó desde el Ministerio de Gobernación para contribuir a la vida segura de la familia de Estelí, Estelí heroico. Luego también tenemos compañeros, compañeras que la jornada de entrega de títulos se extiende a miércoles 18 y jueves 19 de septiembre. Nos informa nuestra procuradora compañera Wendy Morales más títulos de propiedad honrando a nuestra Nicaragua en las fiestas de la patria y a la familia que vivimos seguros en nuestra Nicaragua, seguridad jurídica. Las rutas turísticas que podemos disfrutar esto desde Vintour, santuario y sitios precolombinos. 17 son las rutas que tenemos para visitar 121 sitios arqueológicos. Fortalezas coloniales en Granada y en el río San Juan. Aves, observación de aves, residentes inmigratorios. Hay 34 sitios turísticos donde se pueden observar 385 especies de aves, 84 migratorias y 301 residentes. Y nuestros observatorios de orquídeas nicaragüenses. 8 rutas, 32 orquidiarios en Matagal, Pestelino, Segovia, Granada, Masaya, Ginoteca y Madrid. Y contamos con 678 especies de orquídeas que se pueden observar, admirar, apreciar.